Bienvenidos a su programa Arte Popular. El día de hoy nos trasladamos hasta principios del siglo XX en un lugar que rompe el paradigma convencional de la modernidad y estamos en pleno centro de la ciudad de Mérida con Mario Calderón en la famosa Casa del Juguete. Bienvenidos Mario a tu programa y cuéntanos qué te motivó a hacer de esta colección un museo único en Venezuela. Bueno, la historia Jim es un poquito larga con bastantes detalles, ¿no? Porque yo llegué aquí a Mérida, fue a estudiar medicina. ¿De dónde eres, Orión? Yo soy de Caracas y en el año 76, ¿no? Pero también había estudiado música en Caracas y, bueno, me desempeñaba también como músico. O sea, estaba haciendo la carrera, ya finalizando la carrera y también trabajaba como músico, pues. Entonces, nada, un día me dicen... La verdad es que esto yo creo... No podría decir, mira, la motivación fue esta, es una sola, ¿no? Yo creo que son muchas motivaciones, ¿no? Sobre todo porque yo tuve una infancia muy bonita, muy linda y cuando me vine a estudiar a Mérida, en la maleta venían juguetes con los que yo había jugado. ¿Cuántos años tenías cuando ibas a Mérida? Como 22 años. ¿22 años? ¿Y trajiste algunos recuerdos...? Tenía juguetes que conservé de la infancia porque... Bueno, siempre tuve mucho amor por el juguete, por esa infancia tan bonita que tuve, ¿no? Y no fue que tuve muchísimos juguetes, pero sí muchísimos amiguitos, ¿eh? Entonces, bueno, compartíamos, jugábamos. Total, que un buen día, yo estaba en mi apartamento, en mi casa y la biblioteca estaba decorada con juguetes. Tenía algunos juguetes puestos, pues no eran muchos. Y una profesora, Ivánilo Sano, que es de Rubio, me dice, mira, Mario, en Rubio hay una tienda, una quincaya, de una señora que son muy difíciles, pero tienen juguetes como esos que tú tienes allí. Y cuando ella me dijo eso, bueno, coincidió que yo fui a hacer un recital con un grupo a una extensión de, a un núcleo de la Universidad de Los Andes, allá en San Cristóbal, y me fui a Rubio, pues, a la tienda esa. Y cuando yo llegué a Rubio, que ya vas a ver eso, ya lo vas a conocer, porque para mí yo creo que eso es... Porque están vinculando a la tienda. El origen. Dentro de esa tienda, que era bien desordenada, pero llena de tesoro, una belleza. Yo reconocí unos caléticos plásticos, que fue la última vez que yo jugué de niño, ¿eh? Fue mi primer año, estaba empezando el primer día de bachillerato, y yo me acuerdo que llegué a una quincaya cerca de la casa en Caracas, y los compré, y estaba jugando en el patio, y dije, mira Mario, ya estás grande, estás en el liceo, pues. Y yo me acuerdo que esa fue la última vez que yo jugué de niño, ¿eh? Y esos soldaditos me los encontré allí. Y los compraste. Es caléticos, claro. Pero hay una historia muy interesante con eso. Cuando yo entré a esa tienda, yo sentí que el destino mío iba a ser otro. Y bueno, cada vez que ganaba algún dinero tocando, y eso iba rubio. Pero seguiste estudiando para el lato. Claro, estaba en la pasantilla terminando, pero tenía también mucho conflicto, porque me gustaba mucho el mundo de la música. La parte bohemia. Sí, yo adoro eso, yo adoro la música. ¿Y qué instrumentos tocas? Bueno, en ese momento era percusionista, y toco instrumentos de cuerda también. Total que, bueno, iba mucho a rubio, y tenía una pareja en ese entonces, que era Pilar Cabrera, se llamaba. Y un día en esos viajes, la que me dice que por qué, ponchale, Mario, vamos a hacer juguetes de madera, ¿eh? Y bueno, a mí me gustó la idea, y comenzamos a hacer como unos pequeños ensayos, pero en ese momento, a mí me salió con la Federación de Centros Universitarios, visitar unos talleres de percusión por Latinoamérica. Acompañé al grupo, en realidad le acompañé al grupo de Mario Títeres y Marioneta de la Universidad de los Andes. Y la posibilidad de visitar esos talleres de percusión. Y yo me quedé. O sea, fuimos, esta gente se viene, y yo me quedé en el viaje, porque mi idea es en ese momento, y que yo quería ir a la vuelta al mundo, decía yo, ¿no? En ese momento. Y bueno, iba bien, y empecé a trabajar como músico, a trabajar con escuelas de danza en Argentina, en Bolivia, en escuelas de música. Y de ahí trajiste juguetes. Claro, y donde pasaba iba a coleccionar, agarra, no mucho, pero... Y tampoco te digo que tenía criterio de coleccionista. Era por amor al juguete, ¿eh? No era que yo pensé, voy a hacer un museo, voy a hacer una colección, ni nada. ¿Qué pasó? Que en ese viaje, que ese evento sí también fue determinante, se mata Pilar aquí en un accidente. Ah, broma. Y yo me enteré muchos meses después, porque, bueno, la comunicación no es la de ahorita. Claro, no, no era. Fue cuando cambiaron los códigos de teléfono, casualmente, en Venezuela. Bueno, total, que no pude, y a lo mejor la gente que sabía no me quería decir. Total, que yo me enteré después. Y cuando después me enteré de eso, y llegué aquí, ya ahí el viaje ese me torció, pues ya dije, no, que vuelta al mundo, nada. O sea, fue una cosa dura. Y aquí cuando llegué, dije, no va a ser ni medicina, ni música. O sea, que dejé esa carrera, que me dolía dejarla, porque me faltaría que un año, ponerle esto. Ahí terminé de hacer esa pasión. Y comenzaste a incursionar en este mundo de lleno. Exacto. Y me dediqué a, empezaba a creer el taller, el juguete del Pilar, como un tributo a Pilar. ¿En qué año? Eso serían finales, como el año 89, más o menos. Una década y algo después, desde que fuiste a la tienda en Rubio. No, la tienda en Rubio, como... Sí, porque si llegaste a América en el 76. No, no, pero yo cuando fui a Rubio, era 89. Ah, en esa época. Yo con ella fui, pues fuimos juntos. Era como año 89. Sí, en el mismo año yo fui a Rubio, el mismo año comenzamos a hacer juguete, el mismo año me fui. ¿Y este salón cómo se llama, donde estamos ubicados? Bueno, todavía esta sala, solo hay una sala que tiene un nombre, ¿no? Que se llama Elisa Hostos, que es la señora, la dueña de la tienda que estaba en Rubio. En honor a ella. En tu tributo, sí, porque nos hicimos muy amigos y te digo, lástima que, bueno, ya murió, por supuesto, ya era una señora mayor, pero estar con Elisa Hostos y conversar con Elisa Hostos era un lujo de señora, voladísima y con una vida mucho más interesante que la mía, ¿entiendes? Elisa Hostos se casó y duró, se divorció a los 15 días, viajó por todo el mundo, era músico, bella y lo que extraña, lo que llama mucho la atención es que en esa tienda, en Rubio, que no hay Caracas, no hay Baracaibo, no es una ciudad grande, importante, bueno, todas estas ciudades son importantes, pero quiero decir que no es una gran ciudad, ¿entiendes? En esa tienda había maravilla y era que mucho, ella me cuenta que muchos vendedores extranjeros que la veían en el barco cuando viajaban, se enamoraban y tal, le ofrecían para la quincaya, no, yo te iba a mandar cosas y tal para que la venda y fue con un vendedor de esos que se casó y un alemán y se divorció y ya, ¿qué te digo? En Rubio, por lo menos, este carrito es de Rubio, ¿de qué año? Aquí es difícil, aquí es difícil, pero hay muchos, ¿no? Hay otras cosas donde vas a ver esto. ¿Esto es lata? Este es hojalata. ¿Y este? Este es pasta. Pero aquí, si tú lees bien, en el círculo, ahí se ha hecho en Japón ocupado. O sea, ese carro fue hecho después de la Segunda Guerra Mundial en la zona ocupada por los Estados Unidos. Les obligaban a hacer eso y tú vas a observar en muchos muretes, sobre todo el círculo que está muy presente, la balea. Por lo menos, este huevo, disculpa que te interrumpa. Lo conseguí en Estados Unidos, en los huevos. Pero, por ejemplo, mira estas piezas donde están muy presentes la bandera en los Estados Unidos. Eso es porque fueron hechas tanto en Alemania como en Japón cuando estaban bajadas por los Estados Unidos. Ajá. ¿Todo esto es de esa década? Sí, bueno, todos estos juguetes, todo lo que está en esta vitrina de años 30 y 40. 1930 y 1940. ¿Haría el tema circo? Aquí el tema del circo. Esto es anterior, esto es una reproducción. ¿Esto es cartón? Eso es papel impreso y se pega sobre madera o cartón y tú construías tu circo como tú querías. ¿Estos instrumentos son réplicas? Esos son hechos de ojalata, son juguetes. ¿Juguetes? De ojalata. ¿Qué año, más o menos? Años 40 también, años 30, 40. Ajá. Todo lo que está aquí y esto es hecho para el paneo. ¿Esto lo haces tú? Sí, eso fue una cosa que hicimos dedicado a los viteles hace bastantes años. Ajá. Continuamos aquí el paneo. Este es otro circo. Ahí está el nombre Rebel, se llama. Ajá. ¿Y esta casita? Esta es una casa de muñecas hecha por una casa norteamericana, una fábrica norteamericana en los años 50. ¿En cartón o en ojalata? Ojalá. Ajá, Mario. Y cuéntanos este lado de la colección. Bueno, mire, este lado de la colección es así. Esto también es hecho en Estados Unidos una marca, Marx, que es una casa muy importante. Este juguete, ¿no? Este, en todos los museos del mundo está este juguete. Mira, este es un afiche del Museo del Juguete de Estambul. Mira, original. Mira el juguete aquí. Mira el juguete aquí. Ajá. Este, posteriormente en los años 40, esto se ve en los años 30, y en los años 40 otra casa que se llama Unique Art hizo este mismo juguete pero con personajes de una tira cómica. ¿Esa era Mickey Mouse o no? No, la anterior era Mickey Mouse. Y lo que ves en esta vitrina, ya aquí en esta vitrina, esta es una historia muy linda, esta vitrina, esta y esta, y estos juguetes que están aquí. Porque ya este es el juguete artesanal. ¿Cómo? Pues nosotros son juguetes industriales. Exacto, en serie. Esto es juguete artesanal. Todos estos juguetes que están aquí, en este espacio son hechos en México. Y aquí, también están representados a cuatro continentes. Por ejemplo, aquí estos son juguetes rusos, estos son juguetes alemanes, estos hechos en la India, estos hechos en España, estos de la India, estos son juguetes de Latinoamérica, estos Ecuador, estos de rubio, estos hechos en Rusia, estos son escandinavos. ¿Ves? Muy bien. Y esto es África. Esta muñequita que es muy importante, tiene una historia muy importante. ¿Cuál es la historia de esa muñeca? Es un poquito larga, pero bueno, te la cuento. Esto y esto es África. Esta es una señora, yo conocí en Santa Fe, en México, en Estados Unidos, y ella justamente, ese año fue la expositora, ¿no? Pues siempre escogía a un artesano para que echar un cuento. El cuento de ella es así, de la autora de esta muñequita. Su mamá murió y el papá se casó en África, Con una muchacha muy joven. Y entonces ella, que era la hija mayor, pasó a hacer el servicio de esa familia, pues. Y ella no contenta con eso, bueno, hacía estas muñequitas que se las había enseñado a hacer su mamá. Y la hacía y las vendía en su pueblo, pues, donde ella vivía. Y un día ella cuenta que estaba sentada vendiendo eso en una plaza y llegó un señor norteamericano, o alemán, no recuerdo bien ahorita, y le dijo que quería comprar, que le encantaba esa muñeca, que quería comprarle muchas, ¿no? Entonces ella le dice, bueno, compré para que esté aquí, yo quiero muchísimo más de eso que tú tienes allí, 500 por lo menos. Yo tengo una tienda o varias tiendas en el mundo de artesanías y tal. Entonces ella, claro, no tenía la capacidad de hacer eso. Exacto. Entonces se reunió con la señora y amiguita de ahí de su pueblo y les planteó lo que le estaba pasando. Ella le pidió al señor un día, pues, para decirle si sí o no. Y bueno, la gente se emocionó, reunió un grupo de mujeres, señoras y amigas de ella y comenzaron a hacerle, ella le pidió al señor un pedido cuando el señor le dio como ella cuenta un dinero que podía comprarse una casa. Imagínese usted. y entonces comenzaron a hacer la muñeca y le entregaron su pedido al señor y bueno, eso de alguna manera creó como una comunidad pues que hacían estas muñequitas y le permitió a ella, bueno, desarrollarse y viajar por el mundo, ¿no? Gracias a ese trabajo. y vamos a cerrar este segmento con este patico que está aquí. ¿De dónde lo trajiste? Ese patico es hecho en China. Ese patico es una reproducción de algún juguete hecho en los años, en años anteriores, pues, pero ese juguete es hecho en China y no es un juguete antiguo. Ah, correcto. Bueno, ya saben, nos vemos en el segundo segmento de su programa Arte Popular visitando este museo único en su estilo en Venezuela y vamos a los otros ambientes del mismo.